Esta cinta vino en un momento donde las películas de acción estaban tratando de innovar ya que poco a poco se estaban alejando de la década de los noventas. Y a pesar de que envejeció brutalmente gracias a los avances tecnológicos y nuevos métodos para desarrollar la acción, esta cinta está ubicada en un lugar especial para muchas personas en su memoria. El último gran héroe es una de esas cintas que debieron ser valoradas en su momento, pero eso no pasó hasta unos años después. En este video hablaremos sobre ello. Danny Madigan es un chico que ama las películas de Jack Slater, un personaje interpretado por su ídolo de acción Arnold Schwarzenegger. Un día su amigo Nick le ofrece ver la última película de Jack Slater en su cine y con un boleto que le regaló el gran Harry Houdini. Sin embargo, el boleto hace que Danny se introduzca en la película y que este al fin conozca a su héroe ficticio Jack Slater. Un poco de contexto. La cinta se encuentra varada en un lugar en el tiempo donde nuestro querido Arnold Schwarzenegger gozaba de mucha popularidad por filmes ochenteros como Terminator o Depredador. Al mismo tiempo, el género de acción estaba experimentando con muchos elementos, entre ellos la comedia. ¿Cierto? Hay cintas de acción que tienen momentos cómicos, pero en los noventas la comedia en la acción no era fugaz, sino algo muy recurrente. Algo así como las películas de los Vengadores. Tienen momentos épicos pero también momentos un poco jocosos. Un poco. El último gran héroe llegó en ese momento donde la mezcla de acción y comedia estaban en un buen momento. Esto y el aire noventero salen a su favor, especialmente porque la cinta nos sitúa en la entrañable ciudad de Los Ángeles. Los personajes en su mayoría son decentes, la química entre Dan y Jack Slater es única e irrepetible. La acción es propia de los noventas y su mezcla con la comedia no es mala. La música es muy entrañable y lo mejor de esta película es su esencia filosófica. Algo que mencioné hace tiempo en mi crítica de Recreators es que en esta cinta el personaje de Jack Slater afronta el hecho de que es ficticio. Y aunque se adapta rápido a este dilema, es uno de los pocos personajes que realmente se siente afligido por saber que toda su vida fue falsa. Que todo lo que hizo fue para entretener al público. Y en este lapso tenemos a Danny, quien a pesar de ser el individuo que se encarga de sacar a Jack de su zona de confort, funciona como personaje de apoyo y de consuelo. La historia es original en todos los aspectos de la palabra y su rumbo y desarrollo no tienen muchas fallas. En cuanto a lo malo, la duración de la cinta le juega en contra. Las dos horas que tiene puede que mantengan al espectador con ganas de más o que lo aburran debido a que hay momentos aburridos o flojos. Donde uno se pregunta ¿Cómo fue que todo terminó aquí? Ya es tarea de ustedes saber a qué momentos me estoy refiriendo. Otro problema es la gran ausencia de villanos. De todos los que nos presentan solo dos sobresalen, Benedict y Ripper. El primero por ser el único en darse cuenta de que solo él podría traer el caos y que el boleto de Danny es la llave para ello. El segundo por mantener una riña interna con Jack y por ser el verdugo de su hijo. Los demás antagonistas simplemente pasan sin pena ni gloria. En síntesis, el último gran héroe tiene a su favor el aire noventero, la música y la química entre sus protagonistas. Esto hace que su calificación sea de 8. Esta cinta será recordada con amor en los anaqueles de películas de todo aquel que la vea. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video así como también seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!